El que se mete en los asuntos soy yo, no le digo que soy gineco ¡Doctor! Yo sí acepto que soy adicto a varias muñecas, loco, de Tlacotalpan y de todo el mundo esa Yo soy Mireya Ponce Loaesa Bienvenidos al grupo Adictos a una Muñeca S.A.D.C.B. Este espacio es para ustedes, vamos a comenzar diciendo nuestro nombre Yo soy David Daniel Abasolo, Dede Abasolo si les parece más fácil Yo soy Mireya Ponce Loaesa Yo soy el flaco Joe Huesos Muy bien, como el primer paso es la aceptación, cuéntenme ¿Cuánto tiempo llevan con sus respectivas muñecas? Desde que tengo memoria, al principio era útil porque yo soy gineco obstetra, ¿verdad? Pero se ha vuelto un problema ¿Ella se mete mucho en sus asuntos? No, el que se mete en los asuntos soy yo, no le digo que soy gineco Doctor, vamos con otra persona mejor Mireya, ¿cómo ha afectado tu adicción en tu vida diaria? La verdad, mi muñeca me limita mucho Nunca se separa de mí Y yo creo que por eso no he logrado que me contraten en ningún programa ¿Y no crees que algo de eso es tu responsabilidad? ¿A qué te refieres? ¿No ves que mi muñeca me maneja por completo? Mireya, recuerda, aceptación Además, ya puse en mi CV que soy bonita, de Buenapalma y nadie se da cuenta de mi talento No, pues el talento se te ve desde lejos, manacita A ver, estamos perdiendo el hilo Tlacoyou, tú no has hablado de tu adicción Pues hablando de aceptación, yo sí acepto que soy adicto a varias muñecas, loco De Tlacotalpan y de todo el mundo esa Y por eso veniste hoy, qué bueno que aceptes tu adicción Hombre, ¿cuál adicción esa? Si yo vine porque me dijeron que aquí iba a estar un vato Que ni ha llegado y con el que tengo unas cuentas pendientes ¡Ya llegué! Perdónenme, compayes Es que andaba trabajando y ya ves que luego les das la mano y te agarran el pie ¡Al fin llegaste, sé! Ahora sí vas a ver... ¿Qué creen? Que me equivoqué del lugar Yo tenía que estar en el estreno de Chócalas, compayito Primero de septiembre, por las estrellas Ahí se ven ¡Ah, ah, ah!